¿Estoy bien? ¿Va? Sí. ¿Cómo quieres? Voy. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina mayor ha tenido algún problema. Los vecinos han oído gritos. Mari Carmen, que es la mujer que ha llamado a los bomberos de la policía, dice... ¡Qué susto! Señora, le habla la policía. Hemos venido a ayudarla, ¿me oye? Señora. ¡Qué joder! Perdona. Aparta la cámara. No está la cámara. Tranquilo, ha sido una. ¡Shh! Vamos a mejorar la señora y el jefe de nuestro trabajo. Vamos, ¿qué pasa? Señora, ¿no oye la ambulancia? Tranquila. Enseguida la trasladaremos a un hospital. ¿Cómo se llama la vieja de los cojones? Conchita. ¡Conchita! Conchita, tranquila. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Shh! ¡Hombre! Tranquila la policía, ya está. Pablo, ten cuidado, a ver si nos van a echar. ¡Hostia! ¡Qué esposa! ¡Qué esposa! ¡Qué esposa! ¡Está listo! ¡Para, sí! ¡Para, sí! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Dejad de grabar ya. ¡Perdón! 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 Enseguida le ayudaremos, enseguida vendrá una ambulancia y la llevaremos al hospital, no se preocupe señora. Sergio, desvejame esto, joder. Mientras llegue la ambulancia, no quiero haberle dicho para mí. ¡Coño! ¡Joder! ¡No puedo! ¡Lo estamos viendo! ¡Pablo! 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 ¡Sija puta! ¡Hay que bajarlo! ¡Mógelo! ¡Hay que bajarlo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Hay que bajarlo! ¡Ayúdame! ¡Quédate con ella, Alex! ¡Ayúdame, joder! ¡Apártate, joder! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Apártate, joder! ¡Apártate, joder! ¡Apártate! ¡Cuidao, cuidao! ¡Apártate, joder! ¡Apártate! ¡Apártate, joder! ¡Cuidao, cuidao! Lo tienes! ¡Me refiero a todo! ¡Apártate! ¡Pablo! ¡Espera, espera, espera! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vien! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Lo bottomlo todo por tu puta madre! No, 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 no. No, 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 no. Apóyelo ahí, cuidado con la cabeza. Está tocando. Súbalo, súbalo, súbalo. Apóyelo. Sí, sí, sí. Cuidado, señora, ya. Fuera, fuera, fuera. Vaya, vaya, déjete que salga. Salga. Solicito un ambulante en la puerta. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Pero qué cojones? No lo sé. Queremos que salga. Solicito un ambulante allá. No, 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 no. Tranquilidad, por favor. ¡Vaya, silencio, por favor, silencio! Le robamos que nos presten atención. Las autoridades sanitarias han decidido presentar el edificio por motivos de seguridad. Sí, pero no le he hecho nada de eso. Estamos trabajando para que puedan salir lo antes posible. Necesitamos su colaboración. Gracias. Gracias. Gracias.